Me sigo un rato mientras río el cuarto Y no sé si está entrando más mierda de la que sale Y voy como un carro a algo Yo no tengo seco, como una capucha y corro por un barco Veo la ciudad y pienso Mientras cuando hay policía nadie saluda Este soy yo que me está tolado y a presión Este soy yo WhatsApp escuchándote por vos Y uno drogarme siempre en el mismo barco Porque yo quiero entenderme y requiere concentración Así que aquí me tienes Vivo de alquiler y somos tres Bajo a por el pan antes que me cierre En mi calle es imposible tomar a mí Asustado por el precio de una casa en el maestro Siento tiempo en Instagram, me extraño a la gente Salvo para pensar, mando el selfie para verlo Pero todos de futuro, no habré dormido a las risas Como si todo pudiera estar ya de repente Detenientes en tu zona, formando crisis desde que acabé la escuela Una burbuja, una pandemia, pero nada termina No habré dormido a mí con la angustia que te has pintado No hay el aire fresco y me encuentro en la guitarra y cemento Pero te miento, si te digo que no tengo mis buenos momentos Y si quieres puedes reírte a ver otro amanecer conmigo Si me buscas estar entre los hijos del sol, los hijos del sol Dándole por mar y rojo, sigo de izquierdo soñando con luz y sonido Estas amagas atrás, odiaba celebrando habernos conocido No habré dormido a la duda, aprendimos que la vida que queríamos No la tendremos nunca, es fin y grave, es fin y grave La voracidad y la escopulación impedirán que muera en el maestro Desde que me marché, en que el espacio se ha llamado A, ya visto en ciudades, pero aún no hay gran lugar Que raro suficiente, una gaza de recuerdos Es vivir intensamente porque ya perdimos demasiado amigo Demasiado nos cuidaron vivo Hoy ando de contigo con aquello que reprimo Vino a mi nudo, y a menudo no rimo No es desangio con mi rutina, y es en infinidad Decidas y metinas a medida Sonor y discutidas siempre juntas Y vamos con respuestas, me parejo Abre la ventana para que traiga fresco En mi encuentro, en taqui, taqui, cemento Pero te miento, si te digo que no tengo mis buenos momentos Y si quieres puedes venirte a ver otra área que dormido Si te buscas estar entre los hijos del sol Los hijos del sol, cantone por la y color Un chido de izquierdo soñando con los discos Y no, esta semana saldrá un día más En el mar, a vernos con los niños He vuelto a mudar, me cansamos de volver a empezar Pero esta vez solo para no moverme más Voy a llamar a un sonido, vaya, aportarme la mente Para no drogarme con la gente Siempre quería moverme y decirle Me volveré a maresme, pero nunca me saqué de al medio Esta ciudad me atrapó en sus bautes Para mí está bien, yo vivo un poco de bastos Solo arrastro mi panza, con mis cifrastros Tengo demasiados armarios para la ropa que gasto Al final soy un desastre de bajón Pero me han visto en mi salsa Te quiero de pena cuando suena esa canción Ni que alera el corazón, entre tanta sorpresa falsa Ni tanta exhibición, tiene neves y bebes Pero el mismo vacío A la única gente que envía es a la de piedad que tiene crío No al vida, eso sí que es el Dios A mí me comen los daños, tené el tiempo en los periós Te volo con mi segunda familia Yo todos los días, también avenida como parecía Pero a veces sí, día Tengo el calor y energía Todo gira en la gira Se nos olvidan las bebidas Aquí arriba, los reinos, estilo y brasileño La brinca y compañía ¡Ese soy yo! Damos la ventana con la gente de aire fresco Y te encuentro En tranquilidad y cemento Pero no entiendo Si te digo que no tengo mis buenos momentos Y si quieres, puedes pedirte a ver otro amanecer Si me buscas, estaré entre los hijos del sol Los hijos del sol Dándome forma y color Sigo despierto, saliendo monius y sonido Estas habanas atrás Un día más que me manda detrás que ha nacido ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo!